Junk Box Tommy, ¿por qué no explicas en voz alta lo que le has dicho a tu compañero y así nos reímos todos? Bueno, le contaba que ayer un tráiler de 18 ruedas atropelló a mi padre y lo dejó todo tieso. Bueno, ya nos hemos reído todos, chicos. Hoy vuelve String, el cantautor de una sola cuerda. ¿Sobre qué nos vas a cantar hoy, String? Sobre el amor. Oh, sobre el amor. ¿Tú, String? ¿Estás enamorado? ¿Te gusta alguien? ¿Alguien, por ejemplo, que esté cerca y no sea un alumno, hecho que sería absolutamente ilegal? Bueno, la verdad es que yo... No digas nada, querido. Habla en tu idioma, el idioma de la música, el idioma del amor. El amor es una droga, el amor es una droga. Yo quiero cantar muy alto, no me importa que esté loca. Quiero tenerla a mi lado porque sabe cocinar, porque limpia bien la casa y no me cobra por follar. Porque lo más importante no es el físico. Fijaos en John Lennon. Se coló por Yoko Ono, que era un cardo borriquero. Pero cuando me enamoro de una tía alta y delgada, suelo ponerme muy triste si me dejan la estacada. No, String, eso no es verdad. No estés apenado porque... ¡Yo te quiero! ¡Te quiero! String, me lo he pensado. Quiero volver a tu lado. Tú me dabas una cosa que no encontré en aquel millonario de 86 años que casualmente murió la semana pasada sin tener tiempo para incluirme en la herencia. ¡Oh, mi amor! ¿Quieres volver conmigo? ¡Un momento, String! ¡Esta chica es una impostora! ¡Los pechos son de mentira! ¡Y lleva faja! ¡Y seguro que lleva extensiones! ¡Vaya, pues parece que no! ¡Vieja asquerosa! A String no le molesta que yo no sea perfecta, que lo sepas. Para él, el físico no es lo más importante, ¿verdad, String? Bueno, a ver, solo era una canción. ¡Hijo de puta! ¡Ay, String! A mí siempre me tendrás a tu lado. Dame un beso, guapetón. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!